Señora Vera. Bueno, señor Catalán, le acabamos de escuchar, llevamos las últimas semanas escuchándole hablar con mucho orgullo de la defensa de la Unidad de España, del patriotismo, de la defensa del marco de la legalidad que nadie absolutamente puede cuestionar. Se lo acaba de decir a mi compañero Domenech, pero la realidad, señores, es que ustedes han estado utilizando cualquier excusa en el marco de la defensa de esa legalidad para volver a tener comportamientos de otras épocas, para entrar en medios de comunicación y robar papeletas, para reprimir a los catalanes, para recortar los derechos y las libertades y para volver a la época, perdonen por los carteles, pero las cosas también hay que decirlas, para volver a los presos políticos. Y realmente, mientras estamos mirando a Cataluña todos, la imagen que yo creo que mejor define cuál es su estrategia es esta. Esto es lo que está pasando con ustedes. Están intentando, literalmente, tapar la corrupción del Partido Popular con banderas de todos y de todas las españolas. Ustedes, y efectivamente por eso está usted reprobado, han utilizado el Poder Judicial como les ha dado la gana. Por eso está usted reprobado, porque han creado una policía política para luchar contra adversarios políticos y para defender la corrupción del Partido Popular. Y también, señor Catalá, porque durante todo este tiempo, en una llamada al patriotismo, nos han hecho a todos los españoles y a todas las españolas apretarnos el cinturón para salir conjuntamente de la crisis, cuando la realidad es que solamente con los 800 euros que nos está costando la burte lo hubiésemos podido garantizar la calidad de nuestra educación, de nuestra sanidad y la calidad de las pensiones durante un muy buen tiempo. Pero esto a ustedes, todo esto les da igual. Qué vergüenza la respuesta del señor presidente del Gobierno. Les da igual que tenga que ir con una imagen lamentable de este país a la Audiencia Nacional a decir mentiras delante de la justicia y de España. Les da igual que haya un informe de anticorrupción oficial diciendo que han pagado dos campañas electorales con dinero de la mafia. Les da igual la cantidad de descargos del Partido Popular que acaben o que estén ya en la cárcel. Ustedes se piensan que los españoles y que las españolas literalmente somos tontos. Y están intentando ustedes naturalizar el robo y naturalizar la mentira. Entonces le pregunto, señor Catalá, ¿dónde está su defensa de la legalidad? ¿Dónde está la defensa de España? ¿Dónde está su patriotismo? El patriotismo es trabajar, no robarle a la gente y ser gente honrada. Gracias por ver el video.